¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Ahora nos toque el turno para Géminis. Acuérdense que ya les decía yo en videos anteriores que todavía estamos, algunos en cuarentena, algunos ya van saliendo y bueno, esto hará que ahora sí ya los horóscopos puedan ser un poco diferentes, ¿vale? O sea, porque pues anteriormente eran muy parecidos unos a otros, ya que todos estamos pasando por una situación similar económicamente, estamos encerrados, etcétera, ¿vale? Acuérdense que aunque el horóscopo es semanal, no quiere decir que lo que sea que yo les estoy diciendo en este momento sucederá en esta semana, puede tomar más tiempo y esto es porque los tiempos en el tarot son relativos y porque hay tiempos divinos, quiere decir que las cosas ocurrieran en el momento en el que tengan que ocurrir, no antes ni después. También es importante mencionarles que el horóscopo es semanal precisamente para adaptarnos a la vibración de cada uno de ustedes, es decir, si esta semana no te resuena nada de lo que te estoy diciendo, yo te pediría que te esperes a la siguiente semana. Una vez aclarado todo esto, nos habla que en cuestión de salud, algunos de ustedes aquí sí va enfocado a los hombres, ¿ok? Géminis, hombres, algunos de ustedes, y no digo que todos pudieran tener problemas de eyaculación precoz, hay que ir al médico y pues precisamente checar esa situación. En general, todos los Géminis andan un poquito ansiosos o estresados, supongo que es por la cuestión que se está viviendo actualmente, tienen las emociones muy desbordadas, es decir, de repente están bien, de repente ya se echaron a llorar, de repente ya como se desesperaron, etcétera, ¿vale? En la cuestión de dinero, nos habla que el dinero sí ha fluido, a lo mejor más lento, a lo mejor en menor cantidad, pero sí ha estado fluyendo el dinero. Aquí el problema es que una, te estás preocupando demasiado por el dinero y dos, estás de alguna manera administrando el dinero no de la manera correcta, es necesario que empieces a ver en qué estás gastando tu dinero. En la cuestión de familia, hablando de mamá, papá, hermano, si es que existen, nos habla de una unión familiar. No sé si estaban separados y se unieron o siempre han estado unidos, pero ahora se ve como más unión todavía, lo cual es bueno, ¿verdad? En la cuestión de pareja, acuérdense que ya les decía yo, si no te vibran nada esta semana, pues por favor espera la siguiente y muy seguramente algo te resonará. En la cuestión de pareja, ok, para algunos de ustedes se inicia una relación, existe el inicio de algo nuevo, a lo mejor es apenas como que estás saliendo con alguien, apenas lo estás conociendo, la estás conociendo, pero algo hay ahí y puede ser potencialmente una relación de pareja. Para otros de ustedes se encuentran pues en soltería, pero se ve que es más como por decisión propia, prefieren enfocarse más al área económica que a lo mejor para el área de pareja. Y para otros de ustedes están como tan concentrados en, es que, este, como que en todo me va mal, este, como que en todo lo negativo, que tampoco se dan cuenta si a lo mejor hay alguien alrededor de ustedes que sí quiere estar, este, en cuestión de pareja, pero pues no se dan cuenta porque están como que en su mundo, ¿vale? En la conclusión de la tirada nos habla que hay que dejar la tristeza, la depresión y todo esto a un lado para que precisamente llegue el mundo, ¿no? O sea, llegue ya esa prosperidad, esa abundancia, esa felicidad que tanto has estado esperando. Acuérdate que la única persona que te puede hacer feliz en realidad eres tú mismo o misma. Entonces, recuerda que la felicidad viene de aquí adentro, no se puede buscar en cosas externas, por lo que eres la única persona que puede quitar esa depresión y esa tristeza que de pronto estás sintiendo. Espero que te haya gustado el horóscopo de esta semana y nos vemos la siguiente con más. Muchas gracias. Sat Nam. Namaste.